Ciudadanos no quisieron perderse la oportunidad de ser inoculados con la vacuna Pfizer, por lo que en el primer día de vacunatón en la ciudad de Trujillo, realizaron largas colas tanto en la modalidad peatonal como a través del vacuna CAR. Sin embargo, no faltaron incidentes, por ejemplo, en la institución educativa Rafael Narváez Cadenillas, a pesar que publicaron en los exteriores del centro educativo que solo se atenderá en auto particular y máximo tres parientes directos, se dieron ciertos reclamos que necesitó la intervención policial para controlar el orden. Esto originó contratiempos para el ingreso de los vehículos a esta zona. Asimismo, en la institución educativa Juan Pablo II, a pesar de la presencia policial, ciudadanos reclamaron por ciertos individuos que al parecer se habrían metido a la cola. En tanto, otros se quejaron. por no permitir el ingreso de taxis a ser inoculados y solo dar preferencia a autos particulares. Aviso que también fue publicado en el centro educativo.